La Cinta Morada La Cinta Morada Ay, cómo rezumba y suena, rezumba y va rezumbando, rezumba y va rezumbando mi cascabel en la arena. ¡Échale ese rejito, gordito! ¡Oye, zarpa! ¡Cómo que quiere llorar! ¡Oye, zarpa! ¡Oye! ¡Oye, zarpa! ¡Oye, zarpa! ¡Oye, zarpa! ¡Oye, zarpa! Ay, va rezumbando, rezumba y va rezumbando mi cascabel en la arena.